PODEMOS EMPEZAR POR LO MÁS EVIDENTE SUPER OLFATO YO ME ENCARGO Mike, SIENTATE EN LA SILLA AH, CLARO, CLARO, YA LO SAÍA PARA ESTA PRUEBA VAMOS A COLOCAR PIEZAS DE COMIDA A UNA BUENA DISTANCIA Y A CUBRIRLA CON UNA CAMPANA DE CRISTAL DE MANERA QUE SOLO TU SUPER OLFATO LA PUEDA DETECTAR BIEN ADELANTE, MIKE CHOCOLATE FRIJOLES ENSALADA GUACAMOLE NO HAY PROBLEMA PROBEMOS AHORA CON SUPER OÍDO ¿QUÉ? NO NOS RENDIMOS ¿Eh, Mike? PROBEMOS AHORA CON SUPER FUERZA SUPER FEE ROMAIC MIRA ESE PERRO CAMINA SUPER FEE ROMAIC MIRA ESE PERRO QUE HABLA SUPER FEE ROMAIC MIRA ESE PERRO DE FUE LO CONSEGUÍ SUPER FEE SUPER FEE ROMAIC MIRA ESE PERRO QUE VUELA OHHHHH 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 VUELO TROLLI VUELO NO 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 YA NO VUELO YA NO VUELO OHHHHH AY NO 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 EL PABLO TOTRA OHHHHH LEGENDO TAR TAR Gracias por ver el video.